Hola a todos mi nombre es María Dolores Ortiz Marcial y os voy a explicar la lección 2 del módulo 4 titulada cuantificación de ARN. El resultado de aprendizaje de este tema es que aprendáis a calcular la concentración y la pureza del ARN de a partir de una muestra biológica. El tema está dividido en tres partes, espectrofotómetro, análisis de la pureza y cálculos de concentración. El material necesario para realizar la cuantificación del ARN sería el siguiente que podéis ver en la imagen, un espectrofotómetro, agua miliq, unas puntas blancas y una pipeta de bajo volumen de 0,2 a 2 microlitros a ser posible y luego papel para limpiar el espectrofotómetro. La cuantificación del ARN así como su pureza es determinada mediante espectrofotometría y el aparato se le llama espectrofotómetro, que consta de las siguientes partes, una lámpara, un monocromador, un detector y un dispositivo de lectura. Existen diferentes versiones de espectrofotómetros, el más habitual es el nanodrop que es el que tenéis en la imagen, que es muy útil ya que es capaz de medir ARN o ADN de una gota de 2 microlitros, la cual se colocaría en la base de detección, que es la que veis en la imagen. Los espectrofotómetros van unidos a un software, que es el que veis en la imagen, que nos mide numerosas cosas. A nosotros sólo nos van a interesar los ácidos nucleicos. Una vez hemos seleccionado ácidos nucleicos, el software nos va a pedir que hagamos el blanco. El blanco generalmente se hace con agua, pero lo ideal es hacerlo con la solución en la que está disuelto el ARN. Una vez le ponemos la gota de 2 microlitros en la plataforma y le decimos que nos haga el blanco, comprobamos que la medición es totalmente cero y ya pasaríamos a medir nuestra muestra. Pondríamos con la pipeta de 2 microlitros en la plataforma y nos daría el siguiente resultado. Como veis nos dan muchos números, una absorbancia 260, una absorbancia 280 y unos cocientes 260, 280 y 260, 230. A continuación voy a intentar explicaros qué significan estos cocientes. La absorbancia 230 nanómetros nos está informando de los compuestos fenólicos que tenemos en la muestra. La absorbancia 260 nanómetros nos va a dar la cuantificación, es decir, la cantidad de ARN o ADN y por último, la absorbancia 280 nanómetros nos va a decir la cantidad de proteínas que tenemos en nuestra muestra. Por lo tanto, los cocientes, el cociente 260, 280, nos va a informar de la cantidad de proteínas que tenemos. Este porcentaje, este cociente, tiene que ser entre 2 y 2,3 para que sea un cociente adecuado. Cocientes inferiores nos están indicando que tenemos proteínas en nuestra muestra. Sin embargo, el cociente 260-230 nos está informando de la presencia de compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos se utilizan en la extracción de la ARN. Para una correcta extracción, esta cociente tendría que ser entre 1,8 y 2,0. Valores inferiores a 1,8 nos estarían indicando la presencia de, por ejemplo, trizol. Si volvemos a nuestro ejemplo, podemos comprobar que nuestro cociente 260-280 es de 2,06. Nos están indicando que es un cociente bueno, tenemos poca contaminación de proteínas. Sin embargo, el cociente 260-230 nos está indicando que es 0,31. Por lo tanto, nos está indicando que esta muestra está contaminada con compuestos fenólicos. Al final de todo, nos da la concentración, que está en nanogramos microlitros, concretamente 14,9. Generalmente, los espectrofotómetros nos dicen la concentración, pero es conveniente saber cómo se calcula esta concentración de forma manual. Simplemente que coge la absorbancia que nos dé el espectrofotómetro a 260 nanómetros y multiplicarla por 40 en el caso del ARN o por 50 en el caso del ADN. Esto es todo, espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en la próxima lección.